Porque esta no va a ser la primera ni la última. Queremos que de aquí en un mes o en dos semanas, no sé, de aquí un tiempito, volver a reunirlos a todos, aprovechando que también está Nanita, que es su prima de ustedes, que la estamos mucho. A nosotros nos alegra cuando la mayor cantidad de ustedes están acá juntos. Porque estas son experiencias que, como dijo papá, a mí me hubiese gustado vivir en mi etapa de juventud. No vivir, más vencia con primos que solamente vivir con uno en la época de colegio nada más. Y esas relaciones familiares que ustedes van a experimentar ahorita, las van a atesorar mucho y los van a mantener siempre unidos entre primos. Si ustedes se dan cuenta, todos son primos, es bien raro que ustedes anden peleando, que no se expresen una cosa, todos son compartidos. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, bien compartidos. Tienes un momento como niños, pero ustedes realmente como primos son unidos. A ver que compartan la comida. Con eso no te juegues, con eso no te juegues. Ustedes como primos en sí son unidos. Y eso es algo que hay que nosotros rescatar y hay que fortalecer mucho la unidad familiar. Así que vayan pensando ustedes, Harold, Ron, Marco, que son mayores, Nanita también, que ataca con nosotros. Vayan pensando qué otras cosas les gustaría hacer para una segunda actividad que vamos a tener dentro del otro mes, por decirlo así, para poder planificarla muy bonito y todos ustedes puedan disfrutarlo mucho más. ¿Les parece? ¿Puedo hacer un curso matemático? Sí, sus testimonios de ustedes, sus sentimientos. Compartan sus sentimientos. Yo creo que esto, Margo, que es de aquí, los sacerdotes y Carlos también, que han dejado la primaria, pueden dar nuestro testimonio. Ya, los escuchamos chicos. A ver chicos, ¿he sentado? Sí. Amén. Amén. Yo sé que hay un perfecto amiguitor revelador y me siento muy feliz de pertenecer a esta iglesia y también me siento muy feliz de que esta sea mi familia. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nanita? ¿Algo que quisieras decir? ¿Cómo te sientes con nosotros? Sí, Rodita, desde lo que nos hemos unido como familia con tus primos. Pues, yo me siento muy feliz al volver a reencontrar con ustedes luego de mucho tiempo por los problemas que han pasado, pero igualmente yo quiero decirles que yo los quiero mucho. Me gustaría formar parte de ustedes, siempre tratar de estar con ustedes, apoyarlos en los que yo pueda, ya que somos primos, somos familias, debemos estar unidos. Y pues, debemos, aunque sea por los momentos, pasarlos divertidos y bueno, y también darle gracias a Jesús, a Dios, que me está permitiendo estar hoy aquí, estar con ustedes. Yo sé que Él existe y varias veces me he dado cuenta que Él está a mi lado. Y lo puedo decir por gracias a ustedes también. Y bueno, no tengo nada más que decir, solo que los quiero mucho y quiero formar parte de la familia y seguir con Dios en todo. Gracias, Rodita. ¡Bravo! 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 Gracias.